El director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, científico Alberto Quijano Botniza, desmintió las versiones de algunos medios de comunicación sobre el roce con la Tierra que tendrá el asteroide 2000 EM26, que hoy pasa cercano a la Tierra. Pues en el lenguaje nuestro significa que tiene el diámetro de dos cuadras, es bastante grande, pero no es verdad lo que están diciendo en algunos medios periodísticos, que va a rozar la Tierra, no va a rozar la Tierra. Rozar la Tierra es cuando pasa a distancias muy pequeñas, generalmente, por ejemplo, de 100 mil kilómetros, 83 mil kilómetros. Este cuerpo va a pasar a una distancia bastante segura, que es de 8.8 distancias lunares, y eso, traduciéndolo, equivale más o menos a 3 millones y medio de kilómetros. El asteroide pasó en su punto más cercano a la Tierra a las 7 y 30 hora colombiana. De otra parte, el científico ha sido invitado nuevamente por la NASA por sus trabajos con estos cuerpos. En la tercera semana del mes de marzo voy a participar en un congreso mundial muy importante, patrocinado por NASA en Houston, y voy a llevar dos trabajos, uno relacionado con un asteroide potencialmente peligroso, y el otro trabajo está relacionado con el estudio que hicimos del cometa ISO. Solo existen ocho reportes en el mundo de lunas girando alrededor de asteroides. Uno es el del profesor Quijano.